Scooby-Doo ha dejado de tener miedo, ahora pasando a ser un ser misterioso, pues igualmente Pinocho hará todo lo posible para convertirse en un niño de verdad, así ambos seres se transformarán en auténticos monstruos. El misterio más grande ha sido resuelto, pues las macabras intenciones de Scooby-Doo han sido reveladas. Así es este perro marrón que muchos de nosotros veíamos en nuestra infancia, pero para conocer mejor su historia, hay que llamar al experto del terror, vamos adelante Winnie. Hola a todos, yo soy Winnie, el experto en terror y también soy amarillo. Y a pesar de que no me gusten mucho los perros, le tengo un cariño especial a este, pues me encantaba su caricatura, pero recordemos que Scooby se trata de un perro de raza grandanés que protagonizaba su propio show de caricaturas, el cual fue estrenado por primera vez en el año 1969, estando conformado por Fred, Shaggy, Daphne, Vilma y por supuesto Scooby-Doo, los cuales resolvían incontables misterios en su máquina del misterio. Sin duda son personajes muy icónicos, pero después de décadas de entretenimiento, por fin en el año actual, es decir 2023, se nos ha revelado toda la verdad de una posible teoría acerca de este perrito. Así es, pues ahora con la nueva serie de HBO de Vilma, ha surgido un corto titulado, Vilma conoce a la Vilma original, en el canal de Avocado Animations, en el cual podemos observar un mejor y más interesante final para la pandilla del misterio. Pues veremos que la nueva pandilla se encuentra reunida normalmente, cuando de repente Norville, o sea el nuevo Shaggy, llega con un amistoso perrito, es decir Scooby, pero inmediatamente la nueva versión de Vilma, se da cuenta de que algo raro está ocurriendo, pues empieza a tener visiones glitcheadas, que parecen ser recuerdos del pasado de muchos años atrás, y estos recuerdos son muy macabros, pues ve a sus amigos muertos de maneras muy morbidas, incluso también se ve a ella misma. Es en este momento en el que Vilma sale corriendo de la pandilla a tomarse un momento para asimilar lo que acaba de pasar. No pasó mucho tiempo para que después se presentara un inquietante ser que comienza a hablar, al poco rato se nos revelará que se trata del mismo Scooby, o eso parece, pues este se pararía frente a Vilma con sus dos patas traseras, limpiándose un poco de jugo de cereza de su boca. Y explica que cada que ella empieza a tener esos recuerdos, o preguntarse por qué Scooby habla, este perro debe volver a reconstruir el mundo, acabando con ella y con todos, volviendo a generar una nueva versión de todos los personajes, pues él detesta que lo cuestionen. Esto es muy aterrador, pero se estarán preguntando, ¿quién es realmente este perro macabro? Pues verán, existen teorías acerca de sus orígenes, y por qué tiene este maligno poder, pero la que más peso tiene, es la que nos dice que Scooby es descendiente de seres de otra dimensión. Pero en la misma serie original, en un momento se nos explica que existe un planeta llamado Nibiru, el cual pasa cerca de la Tierra cada 3.600 años, pero lo curioso de este planeta es que se encuentra en otra dimensión, así que realmente no podemos verlo aunque esté cerca. Pero lo que sí se sabe es que en este viven criaturas que no poseen un cuerpo, y que al parecer tienen habilidades que no podemos comprender. Pero tranquilos, pues estas criaturas disfrutan de ayudar a los seres humanos, o al menos la mayoría. Sin embargo, el problema está en que no todas estas entidades interdimensionales son buenas, ya que también existen algunas muy malvadas, y entre todas esas se encuentra por supuesto Scooby-Doo, pues él es una entidad que poseyó el cuerpo de un perro grandanés, para así vivir una vida sencilla al lado de los humanos, es decir, al lado de la pandilla del misterio. Pues Scooby empezó a disfrutar muchísimo su nueva realidad, y simplemente se adaptó a ella. Por supuesto, lo terrorífico ocurrió cuando Bima, la chica inteligente del grupo, se empezó a cuestionar por qué Scooby es capaz de hablar. Así descubrieron su identidad, pues Scooby no quiere que se sepa de dónde proviene. Es allí cuando empieza este ciclo interminable. Pues al tener el deseo egoísta de vivir una vida despreocupada, utiliza cada rato su gran poder para recrear el universo entero una y otra vez junto a sus amigos. Todo por culpa de Bima, llegando a pasar por múltiples versiones alternas, desde la más antigua hasta la más actual. Pero por último, en el corto se nos revela que ahora el nuevo Scooby estará dispuesto a reiniciar nuevamente el universo, y por ende acabando con la actual banda del misterio. Pues a continuación Scooby pasaría a darle un gran morrisco final directo al cuello de la nueva Bima, así acabando con su vida. Ahora simplemente a Scooby le queda esperar que se resuelva nuevamente su misterio. Oh... 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 I didn't think it happened so soon. It's getting worse. I love you Ahora con nuestra segunda y última escultura tenemos con nosotros a Pinocho, el títere de madera que se convirtió en un niño de verdad. Pero se estarán preguntando, ¿cómo es que este inofensivo niño puede ser aterrador? Pues para eso debemos conocer un poco de su historia, cuéntales Plasti. Quizá muchos ya no lo conocen, pero para refrescarles un poco la memoria, estos carismáticos personajes aparecen en las pantallas a mediados de los años 90. Básicamente se trataba de un señor bastante viejo llamado Gepetto, junto a su marioneta llamada Pinocho, el cual con un deseo puro de corazón quería dar de vida a esta marioneta. Esto puede sonar muy lindo y todo, pero lo que estás a punto de escuchar es mucho más siniestro. Así es, pues esta versión ocurre en un universo paralelo en donde las cosas serían un poco distintas. Pero antes de continuar recuerda dejar tu poderoso like y suscribirte al canal, así nos ayudas a seguir creando estas aterradoras esculturas. Pero ahora, continuando con su historia, este Pinocho, o mejor conocido como el niño de madera, es una versión tétrica que ocurre en una realidad distinta, en la cual su creador Gepetto investiga la forma de darle vida a una de sus marionetas. El problema está en que lo hace por medio de la alquimia oscura. Parece que el deseo no es cumplido por un hada como en su versión original, sino que es más bien un ente maligno que le da vida a este títere siniestro. Es así como nace esta entidad maligna, y es que en un principio su apariencia no es tan macabra, pues se trata simplemente de un títere de madera, vestido con la ropa clásica de Pinocho y su icónico sombrero de pluma. Pero lo más aterrador es que parece colgar del techo por unos hilos. Sin embargo, lo peor estaría por venir, pues en el corto se nos revela que para la creación de esta macabra criatura hizo falta un sacrificio. Siendo algo que se confirma más adelante, pues un señor desesperado está buscando a su hijo. Lo que nos da a entender que el carpintero ha sacrificado a un niño para crear esta abominación. ¡Ay no! Y es que en ese mismo momento podemos observar cómo este ser se come por completo al señor, tragándoselo vivo como si fuera una serpiente. Pues aunque su boca de madera parece la de un muñeco, cuando la abre revela varias filas de afilados colmillos en forma circular, además de ser una boca enorme y profunda. Pero el terror aún no acaba, pues este monstruo parece estar incompleto, ya que en los pergaminos que contenían la forma de crearlo, vemos que se menciona que hace falta más de un sacrificio. Por lo que podemos concluir que la verdadera intención de esta entidad es devorar humanos para así completar su transformación y convertirse en un niño de verdad. Aunque dudo mucho que sea un niño, esa cosa es horrible. Además esto lo notamos, pues cuando Pinocho devora al hombre, podemos ver que su tamaño ha cambiado. Y ahora los hilos con los que se mueve tienen una forma mucho más orgánica. Pero además al final de su corto, podemos ver que devora a su creador, para después revelar que está un paso más cerca de ser real. Pues ahora cuenta con ojos humanos y un cuerpo mejor articulado. Por lo que cada vez que devora a un ser humano, su cuerpo se va perfeccionando y va adquiriendo más poder, pero asimismo se va viendo más inquietante. Hasta el momento se desconoce si esta entidad tenga alguna debilidad, pues aunque sería lógico que sea débil al fuego por ser de madera, quizá mientras se convierte en un ser más orgánico ya no se ve afectado de la misma forma. Por lo que la teoría que nos indica cómo acabar con él, dice que se debe acudir al demonio que lo creó y pedirle que destruya su creación, pero para esto debemos pagar un alto precio. ¡Oh, nunca pensé que caricaturas tan inofensivas pudieran tener historias tan aterradoras! ¡Me encanta! ¡Me asusta al mismo tiempo! Pero recuerda dejar tu épico like y comenta cuál de las dos ha sido tu favorita. Pero si te ha encantado este video, te dejo estos otros dos por acá, ya que son igualmente muy aterradores. Pero sobre todo, continúa creando tu nueva habilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!